Logros de nuestra administración Después de 20 años la actualización del esquema de ordenamiento territorial y plusvalía Tres grandes parques urbanos Más de 1.400 mejoramientos de vivienda Más de 1.200 esterilizaciones de caninos Más de 10.000 árboles sembrados Primer estudio público de grabación del Departamento de Antioquia Diseño y ejecución de Mastezos, Mastegio Social Sostenible Diseño y ejecución de Letras por Vegachí Incremento promedio del 64% del presupuesto Eficiencia y eficacia administrativa Un gran cumplimiento de la Ley 6.17 Compra de maquinaria amarilla Y una gran generación de confianza institucional Desafíos, pandemia, ola invernal, inundaciones Paros armados y marcha de la no violencia en medio del paro armado Estrategia para disminuir los homicidios en nuestros jóvenes